Recuerdas cuando me contabas Tu vida cuando yo no estaba Quizá ahora te escucho otra gente Quizá no soy tan diferente Y yo pasé a segundo plano Y me vuelvo una parte que quieres borrar Cada día un poco más No he dejado de pensar en cómo vienes y te vas Cada día un poco más No he dejado de pensar en cómo vienes y te vas Vienes y te vas Y yo no sé qué hará el final De esta historia irreal Si cada vez que pienso en ti no paro de temblar Yo sé que hay algo más que no quieres contar Y si esta vez me estrelló me da igual Cada día un poco más No he dejado de pensar en cómo vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas Te siento en cómo vienes y te vas M conducta mi favor Cada día de yo me toque Y yo no sé qué hará el final De haagles en ti no